El alcalde del distrito central ha certificado o ha dicho el por qué hay problemas de tanto bache en Tegucigalpa. Y uno de ellos dice que en el anillo periférico y en otras calles no ha habido mantenimiento. No, mire que el anillo periférico fue construido hace 28 años. Se le tuvo que haber dado mantenimiento hace 5 años, no se hizo. Porque estaba rebotando entre de quién era el anillo, si era del gobierno o si era de la alcaldía. Recuerde que antes el anillo periférico la administraba en el gobierno central. Después la alcaldía se empezó a hacer cargo al anillo periférico al ver el abandono total que existió. Y nosotros lo hemos asumido también como tal. Y por eso hoy hemos encontrado una red vial colapsada, sin mantenimiento, que hoy se desnudó. La poca inversión de mantenimiento y además la mala calidad de los trabajos que en tres meses se destruyeron las calles. Así que, por lo que hace no vale de nada. La gente no quiere escuchar uno para que hace, la gente quiere soluciones. Y eso lo estamos planteando con la inversión en la capital. Sería consultado también al alcalde sobre lo que es la falla o la reparación que hace tiempo se está pidiendo en lo que es la calle principal de la colonia que conduce a la colonia Cerro Grande o también conociera como carretera de Olancho. Y esta fue su respuesta. Cualquier cosa que usted construye ahí tres meses le va a durar. Hasta que no se atienda la falla no se pueda resolver ese problema. Ya estamos nosotros haciendo un proyecto para atender la falla y poder resolver ese problema de inmediato. Pero es una falla, por eso urge la segunda salida de Olancho y la segunda salida al sur. Porque también la salida al sur también hay una falla geológica. Un punto similar al que está en la salida de Olancho. Hay que generar nuevas inversiones que traigan el desarrollo de la ciudad. Sobre la salida del sur también especificó de que hay ya espera de fondos. Bueno, ya tenemos bien avanzadas las pláticas con el ministro de infraestructura y yo creería pues solo un tema de que se apruebe por el Banco Centroamericano los recursos para que arranque ese proyecto. ¿La carretera de Lolo acá? Esa carretera de Lolo va a ser conectada como la segunda salida a la zona de Olancho. Excelente, muchas gracias. Con la cámara de Milton Ortiz y la edición de Osvaldo García les informó Jorge Cuán.